El sabor elegante de los embajadores del rey de San Martín Gilotepeque Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, a Jesucristo no veas 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 Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si tu eres egoísta, a Jesucristo no veas Si tu eres orgulloso, a Jesucristo no veas Si tu eres orgulloso, a Jesucristo no veas Y para gozar, los embajadores del rey La fuerza católica Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si no tienes amor, a Jesucristo no veas Si no tienes amor, a Jesucristo no veas Si yo no tengo amor, yo nada soy señor Y si yo no tengo amor, yo nada soy señor El amor es comprensivo, el amor es servicial El amor no tiene vida y nunca, nunca desea el mal Si tu eres egoísta, a Jesucristo no veas Si tu eres orgulloso, a Jesucristo no veas Si tu eres orgulloso, a Jesucristo no veas Si tu eres orgulloso, a Jesucristo no veas El saborcito de la guarachita, con la orquesta En los bajadores del rey, del rey Y si tu no amas a tu hermano, no amas a Jesucristo Claro Claro Tu eres orgulloso, a Jesucristo no veas Palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Y yo sé el que con vida y las llaves Camina en la ley del Señor Y yo sé el que guardando sus preceptos Lo busca de todo corazón Tu palabra me da vida Confío en ti Señor Tu palabra es eterna En ella esperaré Postrado en el polvo Eres de mi alma Devuélvame la vida Tu palabra Mi alma está llena de tristeza Consuégame Señor con tus promesas Gracias Señor Porque a través de tu palabra Nos guías Y nos inspiras Amarnos como hermanos Gracias Amor 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 Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Por las mañanas las aves cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Demos gracias al Señor Demos gracias Demos gracias al Señor Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Y por las noches los gríos cantan las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Y los cristianos todos cantemos las alabanzas a Cristo el Salvador Demos gracias al Señor, demos gracias, demos gracias al Señor Gracias al Señor Importando voz del cielo a la tierra, en valores del Rey María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también te dirá Madre mía, mírame, de la mano llévame, cerca de Él, que ahí me quiero quedar María como mi bebé, que tengo miedo y no sé rezar, que con sus ojos misericordios Tendré las fuerzas, tendré la paz María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también te dirá Madre mía, madre mía, de la mano llévame, cerca de Él, que ahí me quiero quedar María mírame, María mírame, María mírame, que ahí me quiero quedar Es que no puedo ofender y llegar, que con sus ojos misericordios Tendré la fuerza, tendré la paz Contáctate, con este sabor, mi hermano Y sabes quién es Embajadores del Rey María mírame, María mírame, María mírame, porque si tú me miras, Él también te dirá Madre mía, mírame, de la mano llévame, cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, María cúbreme, con tu mano, que tengo miedo y no sé rezar, que con tus ojos misericordios Tendré la fuerza, tendré la paz María mírame, María mírame, si tú me miras, Él también te dirá Madre mía, madre mía, madre mía, de la mano llévame, cerca de Él, que ahí me quiero quedar María, María consuélame, de mi fe Que tengo miedo y no sé rezar, que con tus ojos misericordios Tendré la fuerza, tendré la paz Si tú quieres gozar, si tú quieres danzar Y le canto a la reina del cielo, porque católico soy Y tú sabes Música 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 Yo me gozo el juez, yo me gozo el viernes aguado también Al llegar domingo sigo con el gozo y sabes por qué Es que tengo a Cristo que me da la dicha de gozarme en él Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste si te sientes, solo venga que su Cristo es que hará feliz Un Cristo vivo puede más que el diablo, puede más que todo Si te sientes triste si te sientes, solo venga que su Cristo es que hará feliz Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el viernes y toda la semana Yo me gozo el lunes, yo me gozo el martes, yo me gozo el miércoles y toda la semana Yo me gozo el río, yo me gozo el martes y todo el구나 Yo me gozo el martes y todo el veles Tío miércoles Se muro el martes Salolli Voy a jugar Dando Nadie en este mundo como tú, nada se compara contigo Eres la razón de mi vivir, eres un ser perfecto en mi vida Tanto has cuidado de mi, siempre me has guiado en todos mis caminos Se que eres muy grande lo se, y eso a mi me llena de orgullo Es lo que me hace comprender, que no hay nadie como tú en este mundo Que no hay nadie como tú en este mundo Que no hay nadie como tú que me dé calor Que no hay nadie como tú que me quiera Que no hay nadie como tú en esta tierra Nadie como tú, nadie como tú me ha dado tanto Nadie como tú, nadie como tú me ha comprendido Nadie como tú, nadie como tú Siempre conmigo Nadie, nadie como tú mi Dios Se que eres muy grande lo se, y eso a mi me llena de orgullo Es lo que me hace comprender, que no hay nadie como tú en este mundo Que no hay nadie como tú en este mundo Que no hay nadie como tú que me dé calor Que no hay nadie como tú que me quiera Que no hay nadie como tú en esta tierra Nadie como tú, nadie como tú me ha dado tanto Nadie como tú, nadie como tú me ha comprendido Nadie como tú, nadie como tú Siempre conmigo Nadie, nadie como tú, mi Dios U-A, avivamiento Música Desde que voy junto a ti La tierra que yo piso es como espuma Desde que voy junto a ti La noche más oscura tiene luz Yo pienso que la vida no es tan dura Si todo en realidad me lo dejas tú Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Desde que voy junto a ti Mis ojos se han secado por completo Desde que voy junto a ti No sé por qué la gente llorar Yo solo en esta vida tengo miedo El día en que yo pierda tu amistad Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Señor Música 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 Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, que fácil es la vida Andando de tu mano, el mundo es ideal Señor Esto es con lo señor Y somos La reina de los ángeles Inciso Karen La dulce presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va a derrambar Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alabancelo Y solamente a la valer 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 La presencia de Dios está en este lugar El Espíritu Santo sobre la iglesia se va de rampa Y si quieres sentir tan bien como yo la presencia de Dios Levanta tus manos y abre tu boca y alaba al Señor Hay solamente alabale, hay solamente alabale con el corazón Hay solamente alabale, hay solamente alabale con el corazón Ay solamente a la valer, solamente a la valer, solamente a la valer con el corazón El saborcito de la reina de Los Ángeles, porque hay tiempo para que desee Succa, suca gente Solamente a la valer, solamente a la valer, solamente a la valer Con el corazón Solamente a la valer, solamente a la valer, solamente a la valer Con la reina de Los Ángeles Porque llegó para que desee ¡Sacobole! ¡Suélteme! ¡Ponle sabor, niño! ¡Suélteme! 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 ¿Suélteme! Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Hay una promesa en la Biblia que es para ti y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos, cantando, cantando hermanos, cantando Cantando hermanos, cantando como corderos de la mala Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita Y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios, maravilloso se ve El pueblo de Dios, pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Hay una promesa en la Biblia que es para mí Y es para mí, hay una promesa en la Biblia que es para ti Y es para mí Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cielo nuevo, tierra nueva, ¿dónde iremos a vivir? Cantando hermanos Y dándome de a vueltita, y dándome de a vueltita a todos la vuelta de la victoria Así, 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 así se alaba Dios, pero qué lindo se ve El pueblo de Dios Maravilloso se ve El pueblo de Dios Pero qué chévere se ve El pueblo de Dios Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Estamos de fiesta con Jesús Al cielo queremos ir Estamos reunidos en la mesa Y es Cristo quien va a servir Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios Poderoso es nuestro Dios El sana, el salva Poderoso es nuestro Dios Y el viene, bautiza Poderoso es nuestro Dios El Padre, el Hijo Poderoso es nuestro Dios Espíritu Santo Poderoso es nuestro Dios No hay Dios No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios tan grande como tú No lo hay, no lo hay No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú No hay Dios que pueda hacer las obras Como las que haces tú Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Ni con espada, ni con ejército Más con tu santo espíritu Solo el amor nos unirá 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 Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Una mirada de fe, una mirada de fe es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Si tú vienes a Cristo Jesús, Él te perdonará Porque una mirada de fe, es la que puede salvar al pecado Gloria a Dios en las alturas, en la tierra al hombre paz Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Gloria a Dios en las alturas, en la tierra al hombre paz Te alabamos, te alabamos, te adoramos, gracias Padre celestial Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor Señor Dios Rey del Universo, que hizo el cielo y la tierra Por cada día que empezamos, en ella trabajamos con amor